En Bésame 97.4 FM, ya estamos listos porque atención, 23 años después, Esteban Buenahora se reencuentra con Lolita, o sea, Marcelo Cezán se reencuentra con Carla Giraldo, le vamos a caer a la casa, ¿me acompaña? Familia, debo confesar que soy un poquito nervioso, ansioso, hace rato no veo a Carla, vamos a recordar anécdotas, a contar historias muy secretas y muy íntimas, y como dijo algún filósofo, si la montaña no viene a Bésame Radio, Bésame Radio va a la montaña. ¿Listo? ¿Nos fuimos? Familia, como el viaje es largo, hicimos una pequeña, pequeñita parada técnica para mangiare, así que ya nos vemos. Buenas, por favor, caballero, Lolita, de parte de Esteban Buenahora, bueno, quiero decir, Carla Giraldo, de parte de Marcelo Cezán. ¿Listo? Sí, me acuerdo de la novela, tranquilo. Sí, 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 ¿estás ubicado? Sí, claro, Marcelo, por eso lo saludé por el momento. Llegamos a la casa de Lolita, bueno, quiero decir, de Carla Giraldo, vamos a ver en caliente qué es lo que pasa con este reencuentro 23 años después. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo has estado? Bien. ¿23 años después? Hola, Ana, mi amor. Hola. 23 años después, el reencuentro de Estebita en Buenahora con Lolita. No, Dolores. ¿Qué? Acuérdate que yo me llamo Dolores. Pero te dicen Lolita. Ajá, me he acordado así, ¿eh? Lo que es la vejez. Familia, ha llegado el momento 23 años después. Esteban Buenahora se reencuentra con Lolita. ¿Cómo te sientes, Lolita? Bien, mi amor. ¿Estás preparada para todo? Para todo. ¿Dispuesta a todo? Siempre. ¿Cómo siempre? Como siempre. A partir de este momento, el señor José Luis Mateus va a moderar este reencuentro. Bueno, lo ha dicho Marcelo. Lo van a moderar. 23 años después, padre, madre, hijos. No, pero no juntos. Cada uno por su lado. Claro, empresaria, presentador, ahora disc jockey. Bueno, ¿qué se siente? Pues igual, sé que tienen una buena amistad, pero después de 23 años, volver a tocar el tema de una de las novelas que marcó muy fuerte en la televisión, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. No, pues yo creo que ya no nos la dejarían hacer, ¿no? ¿En los tiempos de... No, no, yo creo que seríamos censurados desde el primer momento. Entonces, pasó en el momento y en el tiempo correcto con las personas indicadas. Y yo creo que es un proyecto que nos marcó a todos y a una generación completa. Ya la otra no me conoce. Ya la otra generación no sabe quién soy yo. Hay que renovarla. Y lo pregunto porque inmediatamente el tema puede ser... Hay cosas que se ven en el día a día más fuertes, más graves. Ustedes son, bueno, tú eres madre de dos hermosos hijos. Pero más joven. Más joven, Marcelo, de un pequeño. Señor, hoy ustedes como televidentes se ponen a ver una novela de estas y qué conclusión pueden sacar. No, no se podría hacer definitivamente. Es un tema álgido. Es un coqueteo con la pedofilia, ¿no? Con... Con... A pesar de que... Ahí entro yo siempre a defender mi historia y es... Era... Él, a pesar de sí sentir algo por la mamá de Lolita... Primero... Cuando Lolita crece es que él se da el permiso de realmente empezar a sentir algo. El resto eran cosas que Lolita causaba para que él se conflictuara todo el tiempo. Entonces, digamos que el nivel de pedofilia no llegaba como hasta allá. O sea, pienso yo y a veces como que lo discuto con mi marido y me dicen, no, en esta época, obviamente no. Y no, obviamente no. Pero yo defiendo un poquito a Esteban Buenahora también. Porque Esteban era un hombre que siempre pensó en la niña como niña, como el respeto que le tenía que tener a esa niña. Entonces, él se permite sentir de verdad cuando ella ya crece y es un bombón como Manuela González. Claro, digamos que el manejo fue muy bien, muy bien hecho por parte de Juana Uribe, que fue el cerebro de todo esto y los directores también, Peto, John Bolívar, porque siempre había ese tono de sí, él está confundido, pero pone una barrera, pone una línea, ¿no? No entra al límite del abuso y creo que ese manejo fue bueno y como dice Carlita, mi personaje Esteban va a la cárcel, 6, 7 años y cuando regresa, que se encuentra con Manuela, que es la otra actriz, con la Lolita Grande, ahí sí ya como que descansa, se quita ese piano y dice, ok, ahí sí voy con todo. Ya, ya se puede permitir sentir y eso que estaba incorrecto porque ella terminaba siendo una niña de 18 años, 19 años. Contra un trentón largo. No, ahí tenía como 29. No hablemos de cifras, por favor. No hablemos de cifras. No hablemos de cifras a un lado. Marcelo, llegas de Triunfar, Venezuela, ya estabas en el tope de tu carrera y te encuentras con una niña de 11 años y te dicen, con ella es que vas a trabajar, ¿cuál es esa impresión? Estábamos en el estudio, como el primer ensayo, yo llego al estudio con la expectativa de conocer a mi Lolita y me dicen, ella es Lolita y yo, yo a Carla Giraldo, frágil, pequeñita. Literalmente Lolita. Sí, delgadita, con su sonrisa, 11 años y yo me acuerdo que tengo esa escena marcada en mi cabeza, me agacho, le toco la barbilla y le digo, hola, ¿cómo estás? Y ella no me responde nada, ella queda sin palabras. Muda, ¿por qué? Marcelo era la estrella, o sea, como así, un guapo, Dios mío, y era como, ¿por qué nos, o sea, por qué, por qué? Y a mí, anterior a que escogieran a Marcelo, teníamos a Juan Pablo Raba. Por favor. Que Juan Pablo Raba había castigado para ser Esteban, pero no encontraron que nos viéramos como muy afines y ya lo entiendo. Mal no te hubiera ido como a Juan Pablo Raba. No, ahí conocí yo a Juan Pablo, que también otro guapo, y uno decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué hicimos? Pero yo creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a Juan Pablo, no hacer Lolita porque él se fue a Venezuela, en Rocaro, se fue a Venezuela y la rompió con toda, y Marcelo estaba acá y la rompió con toda nuevamente en Colombia. Sí, sí, eso fue así, tal cual, Juan Pablo llegó a cubrir ese espacio que yo había dejado en Venezuela, de haber regresado así, porque yo vine a Colombia a ser Lolita, o sea, yo estaba bien en Venezuela, me llama Juana Uribe y el canal Hacer Lolita, y Juan Pablo va y cubre ese espacio que yo había dejado en Venezuela, que fue un momento muy lindo, de Venezuela como país, y de Juan Pablo, un Rafael Novoa que ya había ido también. Con las novelas, el boom. Todo ese sistema de novelero y de estrellas que se desarrollaba en Venezuela en ese momento. El sueño de los 90 de uno era trabajar en Venezuela, ser famoso allá, si soy famoso allá, la rompo en cualquier lugar. Claro, algunos personajes, algunos actores, cantantes, les cuesta reconocer que hubo algo que les marcó su carrera. En el caso de ustedes, Lolita, ustedes le hablan de Lolita, ustedes es orgullosos y dicen, no, ese fue el papel que sintió alguna. Y sí, sí, definitivamente. Sí, Lolita marcó, además, el comienzo de una gran carrera, porque no fue como, ah, empecé y pues no pasó nada. No, empecé y empecé con el pie derecho y el izquierdo y con todas las de la ley. Y entonces, para mí, además de un gran comenzar, pues fue lo que marcó mi carrera. No el personaje como tal, pero sí el inicio de un gran comienzo y unos grandes mentores, de unas personas maravillosas alrededor. O sea, yo solo tenía grandes actores y artistas al lado. Luis Eduardo Arango, Marcela Gallego, Jennifer Stephens, el que hacía Rigoberto, ¿cómo se llamaba? Dios mío, que en paz descanse. Germán Castellblanco. Germán Castellblanco, Marcelo Cezanne, Víctor Hugo Tresparacios, Julián Román, o sea, Santiago Moure. ¿Víctor Hugo Cabrera? ¿Sandra Reyes? Entonces era como, yo qué más puedo pedir para comenzar mi carrera si no es así. ¿Te sentías empoderada? No, claro. Y ellos me dieron todo el poder. Ellos me permitían ser, ser una niña en el ser y ser una gran actriz en el ser. Ellos me nutrían todo el tiempo. O sea, yo no tenía un mentor, yo tenía 10.000. Yo quiero intervenir ahí porque Carla habla, bueno, hay que mencionar a Juan Pablo Franco también. Tremendo actor, Víctor Hugo Cabrera, que era una eminencia de la actuación, lo sigue siendo. Yo quiero detenerme un poquito en lo que dijo Carla porque para mí ese talento natural de esa niña, para mí sí marcó un tema profesional porque era fácil actuar con Carla. O sea, uno lo miraba a los ojos, le creía todo. Cuando tenía que estar triste, confungida, cuando tenía que sacarme alguna sonrisa, que me jalaba su territorio de niña, yo sí veía ahí un potencial de actriz natural muy grande. Fue un gran comienzo, no solo en popularidad y en reconocimiento, sino en un camino actoral. Porque si algo tiene Carla en la actuación, es esa cosita fresca que no ha perdido, esa naturalidad de no complicarse, de no irse a un lado, de decir, dame 10 minutos, yo voy a meterme en el personaje. No, ella entra de una vez, va conversando. Y eso sí lo vimos todos, completamente en el set. Dijimos, wow, esta niña es linda, pero además tiene un talento súper orgánico y natural para la actuación. Bueno, hoy en día una producción... Perdón, ¿no? Qué pena. Soy carlista a morir. Hoy en día se hace... Dejamos el carlismo. Hoy en día se hace una producción en 6, 7 meses, lo hablábamos ahora. Ustedes vivieron dos años en Mariquita. Dos años juntos viví con Marcela, ¿pueden creer? Caliente. ¿Cómo fue esa experiencia? Además de que, bueno, había la novela, ¿cómo eran ustedes fuera del set? ¿Cómo era esa quinta? Los mejores amigos. Sí, sí. Esa es la palabra clave. Claro, o sea, éramos los mejores amigos y no solo nosotros dos. Todos. Siempre parchábamos, siempre cenábamos todos juntos, siempre buscábamos la manera de convivir y compartir, pero yo no me la pasaba con él todo el tiempo. Yo no lo dejaba respirar. No, y ella me llevó a su territorio. ¿Cómo era la cosita? Don Pepe y su mar, riga, 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 fue matar a su mujer. Dios, enseñé todos los juegos. Sí, todavía. Sí, agradece. Me la sé todavía, teníamos. Claro, todo el tiempo era como, o sea, ¿cómo nos complementamos para que además en escena todo se vea divino? Es que ahí te interrumpo, puede pasar que algunos actores terminan y ahí se acaba la escena y cada uno no, ustedes tenían ya un vínculo. Sí. Claro. Estamos internados en un hotel. Y viajábamos juntos y entonces Venezuela, Venezuela juntos. Para donde fuera. O sea, todo, vamos a hacer promoción, vamos a recibir las llaves en no sé de dónde, vamos. Yo quiero comentar que es una anécdota bien bonita y es que esa amistad que se iba desarrollando, que nunca tuvo una connotación de morbo ni de nada de eso, sino que era pura y física amistad entre un adulto y una niña. Pero fíjate que en la amistad también puede haber celos, porque cuando entró un galancito. Eso, 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 estudiando me sé algo de celos de aquí para allá. Y de allá para acá también, ¿eh? Claro. Cuéntamelo del galancito. ¿Entró un galancito? Entró mi galán, porque claro, Lolita tenía que tener a alguien que le pusiera la pata a Marcelo. A Esteban. ¿Y quién era? Y a mí me ponen a escoger. Y yo, ¿yo voy a escoger el casting? Sí, mira, estos son los prospectos. Y entre esos prospectos estaba el niño del fiscal, que yo siempre le había, que era la novela Nicolás Montero, Carolina Sabina y tal. Y yo, no. Qué hermosura de hombre. Divino, míralo. Y tené como tus ojos y monito y honguito, que era como la del momento. Y yo, no, él es. Él es. Y a mí me dieron celos. Me dieron celos. Celos de amigo. Claro. Y yo, en mis 13 años que ya tenía ahí, pues yo ya quería ser más mujercita. Entonces, cuando yo veo que yo puedo coquetear con ese niño, pues yo vestidito, faldita. O sea, muy mujer, muy niña. Y yo vista a Celolita. Claro. Y a la Lolita 4K. Y yo, claro, yo gafas y ya me levantaba. O sea, yo no salía en pijama, yo salía vestida. Yo ya nada de Marcela. Nada, nada. Nada, nada. O sea, hola. Yo muestro los celos. Y al lado. Entonces, claro. Imagínate. Rompí como todos los días teníamos una dinámica y esa dinámica se rompió cuando llegó John Jairo. Entonces, era JJ la perdido. Para arriba y para abajo. Y yo, ay, no, pues, JJ, muy JJ. JJ fue mi nombre. Ellos sí se ennoviaron en la vida real y mira que había escenas donde mi personaje se ponía celoso de esa relación. Y a mí me salía naturalita, ¿eh? Yo estaba con ese despecho en el corazón y yo decía, pero ya no fue, ya no ríe como antes. A mí no me pongan a hablar de las que yo me puse celosa porque lo acabamos. No, no, ese era el antiguo, Marcelo. Y sacamos canción, ya no ríe como antes, fran, 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 desde que llegó Jairo. Jairo, porque le decíamos es Jairo, JJ, es Jairo. Esos juegos tranquiles son asuntos del ayer. ¿En qué género definen ustedes la novela? Hoy en día es fácil buscar una plataforma terror, comedia. ¿Cómo la definen? ¿De pronto blanca? No, drama. No, esto sería una drama. Comedia dramática. Comedia romántica. ¿No tendría algo de humor de pronto? Sí, claro. Porque es que analizando los malos de esa época, de la novela, eran unos malos que daban risa. Hoy en día es fácil ver el narcotraficante, el matón. No, pero acá el malo es muy bueno y muy bruto. Exacto. O sea, son cómicos, son buenísimos. Además, a ellas siempre se les escapan. Entonces, imagínate, son como los de mi pobre angelito. Sí, tal cual. Digamos que es como nuestro, ah, listo, son ellos, listo, perfecto, tan, usted va a salirse con la suya y ellos nunca. Sí, es por ahí la cosa. Había mucha comedia, mucho humor, creo que encabezado en Luis Eduardo Arango, ¿no? Con su personaje de Johnny Caicedo, el caleñote este que desde la promo se robó el corazón de todo el mundo. Él ponía ese toque de humor, la misma Marcela Gallego también. Y estos villanos torpes que ya la tenían agarrada porque querían agarrarla y secuestrarla y cobrar su rescate, pues se caían al fango, les varaba el carro, se caían al río, se resbalaban. Ya, era muy Disney, nosotros hicimos cosas muy cómicas que en ese momento no se usaban y creo que eso fue lo que trapo también a un público que decía, qué belleza ver una novela así. Me divierto con la novela. Ahí no había nunca sexo, ni nunca nada, como vamos a matar y papa. Creo que la única bala que se disparó fue la de Germán, cuando lo mataban, de resto, ahí era la novela más light y más deliciosa de sentarse a ver. Una comedia romántica. Y tuvimos a Colombia sentada todos los días a las 8 de la noche. Si hoy por esas cosas de la vida se diera la oportunidad de sentarse ustedes como televidentes y poder ver esta novela con sus hijos, preguntas, inquietudes, ¿cómo lo sentirían ustedes? Normal. Yo la vería, ¿eh? Sí, yo también, y yo la he visto y yo les he mostrado cosas y yo no le veo, te lo juro, sí, existe el tema como, ay, el amor, pero el amor es más de la niña viendo como, no sé, es fan, es más la fanaticada que tiene y el amor que creció desde el vientre de su madre, que realmente algo carnal que pueda llegar a sentir por él. Entonces, no es la Lolita de Nabokov, no estábamos evocando nada de lo que escribió Nabokov, nosotros hicimos otra Lolita diferente, un poco más light, un poco más tranquila, sin esa necesidad carnal, yo creo. De acuerdo, completamente. Es una novela, es una historia de amor imposible, que en determinado momento se vuelve posible, pero que no tiene morbo, que no tiene carne, que no tiene esa violencia gratuita. Es una novela para ver en familia, para entretenerse, para reírse y para sufrir también un poco con esta historia de amor imposible. Total. Con los personajes de la época, los que están, ¿tienen contacto, se han reunido, comparte el equipo, saben en qué andan? Yo me vi con Luis Eduardo Arango hace poco, que es hermoso, lo amo con todo mi corazón, y ya, no me he visto con nadie más. Julián Román me tiene bloqueada. ¿Te lo liaron? La verdad es que Julián Román tiene bloqueada a medio país. No, yo sí tengo contacto con todo, porque los entrevisto en mi programa del fin de semana. Con Luis Eduardo Arango siempre tenemos un código, cada vez que nos vemos, y es que repetimos una frase de una escena, donde él me estaba retando como a un duelo y me daba un arma, y me decía, ¿lo recibe o lo recibe? Entonces tenemos como ese, ¿lo recibe o lo recibe? Con Santiago Mouris estuvimos hace poco en su programa, con Julián tengo una buena relación, no, la mayoría, Marcela Gallego, todos. Eso se formó una familia ahí. Una familia, Char y León, yo trabajé nuevamente con ella, o sea, todos, 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 éramos una familia maravillosa. Desde el tema que tuvieron ustedes como protagonistas, si pudieran haberle cambiado algo en su momento a Lolita que le desencambiado. Yo no hubiera querido irme tan rápido. Tan rápido, estuviste año y medio. Pero no, pues. Detrás de mis nalgas. Hubiera sido más larga, ¿no te parece? No, no, no. Sí, o hacer varios seasons. ¿Como ahora, temporadas? Como temporadas, hubiera sido cool. No sé, el tiempo cambió. Imagínate, ya todo escucho. Todo escucho, Lolita, no corra que es peor. No corra que es peor. Pero sí, no, a la novela como tal no le cambiaría nada. Yo creo que Elkin Díaz, que escribía, escriba muy bien, con Juana bajo la supervisión. Juan Manuel Cáceres. Juan Manuel Cáceres, fue uno de los gestores de ese guión. De ese libreto. No, la novela fue así, así fue. Tenía varias características diferentes, como una luz muy estallada. Eso fue el director de fotografía y el equipo. A él le molestaba. Y yo con esa fotofobia. Ustedes vieron cómo se ponía cuando le ponían esa luz. Pero bájale la luz. ¿Pero qué es eso? Necesito mis lentes, mis lentes, mis lentes. Claro, porque se tenía que ver un calor insoportable. Era parte como de la historia. Y él con esos ojos. Y yo con esos ojitos, yo decía, no puedo, no puedo. Y él me decía, ya, ya, no pide tanto, hombre, hágale. Tengo que parar. Tengo que parar, pero para otras cosas. Para otras cosas. Bueno, pues nada, queremos agradecerle estos minutos, de verdad. Yo siento que los reencuentros, como en la música, como en este tema tan particular de una novela tan exitosa. Y que seguramente las generaciones de ahora entenderán. Ya van a saber quién somos. Yo. ¿Existimos? Claro, nada, un mensaje para la gente que en ese momento hizo parte de esa serie y que hoy entiende por qué un país, X o Y, dijo, no, aquí no queremos la novela. Cuando es un tema del día a día, esto pasa, no sé si no prender la televisión y ver casos que nunca trascendieron en la novela, pero si te ascienden en la vida real. Yo le mando un beso muy, 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 muy grande a todo mi público, ese público del 80 al 90. Todavía te dicen Lolita. ¡Oh, Lolita! Sí, claro. ¿Sí? Claro, obvio, todavía. ¿Y bien? Sí, es que para mí, para mí es todo. Lolita para mí es mi corazón, yo la llevo en mi alma. Entonces, yo tengo mucho agradecimiento con ese personaje y con todos los que pasamos por ahí. Con todo lo que viví, con todo lo que aprendí, si yo no hubiera sido Lolita, pues, yo no sería lo que soy ahora. Yo no sería Carla Giraldo, la que genera polémica, la que a todo el mundo le parece, que, uf, Dios mío, bendito, misericordioso, que ¿cuándo cambia? No, y que de pronto, antes de que Marcelo entre y que la gente que te vio en ese rol te ve ahora y dice, bueno, pues, es una Lolita de versión más. Ya soy la Lolita grande. ¡Lolota! ¡Lolota! Marcelo. Pero no ha perdido la esencia, Carla ha sido así desde el primer día hasta el sol de hoy, original, auténtica, sin pelos en la lengua, ella es lo que es. Pero yo siempre he dicho que la manera de escribir a Carla es una máquina de dar amor. Ella te ama en dos segundos, ella conoce a una persona, habla en dos palabras y se despide diciendo te amo y lo siente de corazón. Yo quiero decir que Lolita a mí partió mi carrera, uno, porque descubrí qué es tener un coach, qué es desarrollar un personaje difícil y ganarme un India Catalina como mejor actor de ese año, que para mí fue una sorpresa y creo que para todo el país fue una sorpresa, pero yo lo sentí como una recompensa al esfuerzo. Segundo, en muchos países donde no me conocían, me conocieron. En Argentina, en Chile, en toda la parte latina de Estados Unidos, se habló de esta novela e hicimos muchas giras a países vecinos y ese fue un momento muy importante de nuestra carrera y de nuestra vida y de nuestro país también. Así que los mejores recuerdos y bueno, aquí estamos, Esteban y Lolita para siempre. Se quedó, porque él se iba a ir. Sí, yo me quedé por eso. Se quedó, ya para siempre. Yo a Perú, hice dos cositas y regresé. Sí, pero se quedó. Lolita, Esteban, Marcelo, Carla, muchas gracias. Es, pues también.